Una discusión entre Benzema y Pepe. Es evidente que hay discusiones de todo tipo, ya ha habido una entrecha viva al des en el partido del Barça, pero es un momento delicado. El Madrid estaba perdiendo, minutos finales del partido, y se dicen prácticamente todo a la cara Benzema y Pepe. Bueno, pero esto pasa muchas veces, esto no es nuevo, ni en estos jugadores, ni en el Madrid, esto pasa muchas veces, nos ha pasado a nosotros, y no tiene por qué ser hoy por qué van perdiendo. Hay muchas veces que vas ganando y también discutes con un compañero, no me parece demasiado preocupante, la verdad. No, no es la preocupación, pero sí es la sensación de la tensión, ¿no?, a la hora de defender un córner, de buscar la marca, de no sé qué. Es que es un día que vas perdiendo, tensión, tienes que tener. La tensión es de que la...